Siguen las novedades en Paseo Rexur con increíbles ofertas para lo que resta de este quinto mes del año, el mes de mamá y el mes de la patria, el mes de mayo. Una novedad imperdible para aquellas personas que siempre quieren disfrutar de una buena película, una buena tarde en familia, viendo fútbol, ¿verdad? 18 cuotitas de 180.000 guaraníes, televisor LG de 43 pulgadas, Luisito. Así que hay que aprovechar 18 cuotitas de 180.000 guaraníes. Realmente el monto de la cuota es súper accesible, es como para no perderse y aprovechar esta oportunidad. También está en promoción la TV de 50 pulgadas, ¿verdad? De la LG. Así que la gente tiene que venir, tiene que acercarse y ver, claro, lo que nosotros estamos teniendo día a día. Como bien dijiste, pasó el Día de la Madre, pero las novedades, las ofertas siguen saliendo, por supuesto. Mantenemos todavía los precios que estábamos teniendo para el Día de la Madre, pero también van saliendo otras nuevas ofertas. Así que hay que venir, hay que acercarse, ver. Tenemos para todo lo gusto, la gente tiene que nada más aprovechar, porque damos facilidad. Los aires acondicionados van a ser hasta agotar stock. Así que hay que aprovechar también, 185.000 guaraníes, es súper accesible, frío, calor. O sea que el aire acondicionado no solamente es para el verano, así que hay que, para todo el año. Las lavarropas también, seguimos con las ofertas, sí. Tenemos las lavarropas, la Whirlpool, tenemos la Tokio. Realmente son precios bastante accesibles, cómodos, ¿verdad? Para todas aquellas personas que quieran aprovechar y tener la comodidad en su hogar. Esta semana regularizamos nuestro horario, sería de 7 de la mañana a 18 horas, horario corrido. Horario corrido, de lunes a viernes y los sábados de 7 a 12, 30 horas. Nuestro número de WhatsApp para cualquier consulta es 0985-825-000. Siguen las ofertas, siguen las novedades, así que hay que aprovechar, hay que acercarse. Increíbles ofertas en Paseo Rexur, un televisor SLEP de 43 pulgadas, 18 cuotas de 180.000 guaraníes. Pueden comunicarse las personas al WhatsApp al 0985-825-000. El horario de atención de 7 a 18 horas, horario continuado y los sábados de 7 a 12, 30. Todos los que buscas lo encontrás en Paseo Rexur.